Buenas tardes chavales desde el Acuario de Zaragoza. Hoy vamos a hacer una pequeña intervención a una Leopoldi, una raya automotrizio de Leopoldi nacida aquí en el Acuario de Zaragoza, que va a ser enviado de instalación. Le hemos puesto una bandeja con agua de desinstalación y primero le hemos retirado el aguijón. Lo más importante cuando trabajamos con estos animales, de forma rutinaria, aunque sea para revisiones sencillas que supongan poco manejo, como procedimiento cortamos el aguijón, que es como cortar una uña, no supone ningún dolor para el animal y no se evita ningún riesgo, que sin ser mortal sería un riesgo importante. La Sputumotrigon tiene un aguijón venenoso, como casi todas las rayas que existen, y en el caso de Sputumotrigon el veneno es un poquito más fuerte de lo normal que otras rayas. Esta es una ojo venil, por lo cual tendría un veneno más atenuado, pero para personas con cierta alergia sería algo serio. Ahora vamos a chipearla, mi compañero Pau lo va a chipear y luego la mediremos. La zona de chipear aquí tiene las vísceras, esta es zona muscular, entonces si hay que chipear siempre el músculo. Tapamos un poco el animal, a veces la aguja que se utiliza para chipear es una aguja relativamente grande, y a veces pasa con estos animales que pueden llegar a perder, escupen digamos el chip, el microchip, y lo llegan a perder. Por lo cual es bueno dejarla en cuarentena y volver a leer el chip a los 8 o 10 días. Estos animales cicatrician muy rápido las heridas, por lo cual ese pequeño agujerito que se le ha producido se le cerrará en cuestión de 2 o 3 días. La procedura se ha ido bien. Hemos hecho también previamente una foto con el número de chip vinculándolo a la foto del animal, para poder vincular el chip con el animal, y ahora vamos a medir. Siempre hay una persona vigilando el aguijón aunque esté cortado y otra vez a los trabajos. Muy importante siempre trabajar con dos personas, un poquito más de esto, para evitar 25 de disco. y con mucho menos de esto. Esto no puede hacerlo, pero a veces hay una nueva forma de que podamos hacer esto. No, si mira, aquí tienes la cola. un poquito más quizás. un poquito más quizás. Un poquito más quizás. 16 y la total. este animal, 39 Este animal nació aquí en las instalaciones del acuario y los padres nacieron en el zoo de Rotterdam La Leopoldi es una raya de las más bonitas que hay fijaros que ocelos amarillos preciosos sobre un fondo negro es un animal espectacular, precioso y la verdad es que aquí en el acuario tenemos la suerte de haberlo criado ya un par de veces y de poder enviar algunos juveniles a otras instalaciones amigas Ahora vamos allá a soltar al animal nuevamente en exhibición Bueno chavales, me dicen que me despida, que no me enrolle así que me quito las gafas Me despido, encantado de escucharos y seguirnos aquí por redes en Aguiles de la Oza